hola cómo están la felicidad que yo tengo de preparar esta receta de compartirla con ustedes no se las puedo explicar ya he compartido varias anécdotas de lo que me sucedió esperando encontrar chayote en argentina lastimosamente no había forma de conseguirlo hasta que por divina gracia apareció en el piso de una caminata que hice con mi hija y mi mundo cambió resulta que aquí se llama chuchu o papa del aire pero igual no es fácil de conseguir las verdulerías porque yo he buscado y preguntado un montón de que estoy en argentina y bueno no debe ser muy común pero la encontré así que ya llevo varias recetas preparadas y ésta puede ser mi favorita y se llama chancleta mi versión de chancleta es chayote hervido para que esté suave pero no muy suave que lo vamos a partir voy a sacar de una vez uno aquí yo tengo una dos de los cinco chayotes son cinco personas vamos a comer un chayote completito cada uno vamos a ir haciéndolos yo no lo pelo estos chayotes son chayotes con espina hay que tener cuidado pero lo que hay que hacer es cocinarlos de manera tal que queden que se pueda inversar un tenedor si ustedes lo ven pero que tenga suficiente fuerza como para que no se rompa la casca porque yo ahorita voy a sacarle todo el relleno y lo vamos a mezclar en este recipiente como queso aquí yo tengo dos tazas de queso rallado que derrite no sé si lo voy a usar todo vamos a ver cuánta en cuántos rellenos puedo sacar de estos chayotes para cuánta cantidad tengo tengo tres cucharadas de azúcar también vamos a ver vamos a ir probando cómo nos va y tengo pan molido y tengo una taza de pan molido porque lo que hago es nada más espolvorearlo para meterlo después al horno el horno ya estoy precalentando a 400 grados fahrenheit 200 grados celsius tengo un poquito de sal para que le levante el sabor a la preparación entonces lo primero que tienen que hacer es nada más poner a hervir los chayotes para que se cocinen pero que queden también con un poco que no queden tan suaves como para que no se les quiebre la cáscara lo parten a la mitad muy bien que rica la semillita entonces lo único que vamos a hacer es manos limpias esto para acá voy a poner primero esto aquí ahorita los colocamos y vamos a con mucho cuidado esto hay que quitárselo porque esto no se maja no me deja la primera vez que no lo saco mi recipiente de basurita ahorita vamos a majar esa semillita todo el chayote se come prácticamente todo esto se lo estoy quitando porque me cuesta mucho a la hora de majarlo me cuesta mucho que se desintegre entonces con cuidado vamos a sacar todo el relleno vamos poco a poco del chayote y esto evidentemente lo voy a hacer con todos los chayotes lo que yo quiero que ustedes vean es hasta donde traten de sacarle suficiente para que haya campo para rellenarlo porque esta mezcla es una maravilla pero tengo que estar segura de que me resiste de que no se me va a romper el chayote como tal entonces vean que yo siempre le dejo algo de base no mucha pero sí carnita pues de su relleno voy sacando poco a poco voy a enseñarles cómo hago este y después nada más terminó de sacarle el relleno todo para que me miramos más o menos el tamaño de chayote es un tamaño normal no es un tamaño ya se lo voy a enseñar es un tamaño muy grande en costa rica y ayote tierno que es un de chayote perdón quiero que es una delicia que es el con normalmente yo me comía el la chancleta pero bueno con este lo vamos a hacer ya hice yo uno pequeñito antes y quedó sencillamente espectacular y así de fácil como con queso azúcar el mismo relleno y vamos con un poquito de sal y pan molido arriba espolvoreado eso fue todo lo que le puse entonces vean con cuidado vamos haciéndolo despacito no hay precisa y vamos dejándole como les digo para que no se le rompa déjenle algo de base de agarre y eso es todo lo que hay que hacer vieron yo les voy a enseñar el tamaño de los chayotes que yo tengo y me voy a encargar nada más de pelar verde entonces yo te lo voy a colocar para eso tengo esta bandeja aquí y vamos a ir poniéndolos a ver si me caben todos vean el tamaño de los chayotes que yo tengo son tamaños como el chayotico que conseguimos en nuestro país en costa rica yo ahora voy a quitar partidos a la mitad tengo cuatro más 45 en total quiero ver si se me baja bien la semilla vamos a colocarla si no después la retiramos y ahorita venimos a majar y rellenar con la cantidad de ingredientes que necesitemos bueno así quedan las cáscaras de los cinco chayotes medianos que yo tengo y esto es todo el relleno que se hizo es un montón yo lo incluí todo e inclusive la semilla aquí la ven solo que cuando al inicio les enseñe tiene como una como una capita esa semilla hay que quitárselo porque esa no se maja está así porque se quiebra y es deliciosa además entonces qué vamos a hacer repito los ingredientes porque además no les dije que ocupo mantequilla yo les dije que aquí tengo determinadas cantidades pero vamos a ir midiendo porque el chayote es muy acuoso entonces no quiero ni que se me cargue de azúcar ni de grasa ni de mucho queso pero tengo en este momento queso rallado tengo que derrita tengo tres cucharadas de azúcar tengo tres cucharadas de mantequilla que está suavizada está fuera de la refrigeradora y tengo en este caso yo tengo panko pero pueden usar pan molido o ojuelas de maíz súper trituradas que lo primero que hay que hacer ojalá con un majador de papa vean el montón de agua que normalmente bota el chayote él es súper acoso es tan delicioso se está se me hace agua la boca de imaginarme pero vean cómo se deshace también la que les digo de la semilla vamos a empezar primero con un majador de papa y después vamos a pasarle con mucho cuidado el tenedor para que quede bien 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 mezcladito esto esto rapidito el ayudo un montón entonces vean cómo se va deshaciendo y se va mezclando la semilla y entonces ahora ustedes pueden ponerle más ingredientes hay gente que les pone un poquito de vainilla les pone un poco de canela también yo la mantengo tengo tantas ganas de comer chayote que yo prefiero los ingredientes básicos básicos para lograr la chancleta pero no perder mi sabor exquisito al chayote yo creo que yo aquí ya voy a empezar siempre tengo un trapito y mi recipiente por el reglito voy a agarrar un poquito y majar como la semilla les digo pero vean si la pasa ella se baja súper bien también entonces aseguramos de que esté todo bien majadito y vamos a empezar a poner poco a poco con el queso yo no me asusto el queso es una maravilla porque lo que va a hacer es derretirse dentro del chayote pero si no quiero que me quede ni muy grasosa ni muy dulce entonces voy a empezar por eso dejé la cucharita aquí y por aquí queden ahí pedacitos de semillas pero bueno que no quiero que hayan pedazos de chayote verdad listo entonces vamos a agarrar voy a empezar con dos cucharadas ok 1 y dos cucharadas de azúcar aquí tengo la adicional y vamos a ir moviendo poco a poco para probarle el dulzor ok ver que cosa que es esto mientras tanto recuerden que yo tengo precalentando el horno y vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar también hacerla que se nos cocine esto está cocinado porque está hervido entonces nada más se derrita el queso dentro y se tueste un poquito el pan molido pienso que podemos ponerle un poquito más las tres cucharadas le voy a poner yo es suficiente relleno estamos con tres cucharadas esta es la gracia es la primera vez tengo que reconocerles que es la primera vez que yo hago esta receta vamos a probar otra cucharita asegurarnos de que va a ser este bien ok delicioso vamos con dos de las tres cucharadas de mantequilla no suena es importante que esté suavecita y necesito que se me mezcle con dos cucharadas de mantequilla está bien tres de azúcar dos cucharadas de mantequilla esto lo va a generar uy que rico como además le va a dar brillo a la presentación esto se va a derretir en el calor ahora pero si quiero que quede que no me queden por eso es importante que esté fuera de la refrigeradora que esté suave no derretida no líquida bueno también pero no le generemos más líquido más agua al chayote como tal mejor que la dejen suavizar y se la agreguen en dos cucharadas ok y ahora sí aquí no sé qué decirles yo tenía una taza espera vamos a ver cómo nos va con una taza más o menos ahí cayó un poquito más vean qué montón se hace no yo me voy con las dos tazas juguémonosla esto lo que va a hacer es agarramos el bocado así y agarramos el del chayotito el relleno se ven así los pedacitos de queso mmm vámonos dos tazas entonces reprise dos tazas de queso rallado que herrita tres cucharadas de azúcar y dos cucharadas de mantequilla en temperatura ambiente eso es ahora yo le voy a poner sal al gusto para que resalte la sal lo que me va a ayudar es a resaltar estos sabores y el pan molido nada más o el panko que yo tengo o las hojuelas de maíz hidrat son solo para espolvorear aquí arriba sal y ahorita voy a volver a probar ok al gusto vean que todo lo puedo hacer perfectamente con el tenedor vamos a probar sabores y empezamos a rellenar tengo una cuchara a mano vamos a retirar el que no ocupamos y lo voy a probar déjenme nada más asegurarme de que este sabor esté bien que esté bien de sal mmm mmm y me tocó además un pedazo de semilla que delicia con cuchara vamos poco a poco vamos a dejar un panko ahí vean cargaditos no se preocupen cárguenlo vamos a ponerlos primero general en general los vamos a rellenar y luego si sobra va a sobrar los refiliamos y los dejamos bien cargados uy dios que emoción cuánto podríamos tener de no comer chancleta no se más mmm esos dos años podrá ser verdad tenemos rato nosotros comíamos mucho con la pero con el chayote que es el tierno que es como amarillo que es más grande yo nunca había comido chayote chancleta con chayote este chayote el más acuoso o el sazón es como el que yo comía chancleta vean que montón de relleno se me hizo claro es que acuérdense que aquí los metí y todos los ingredientes solo el queso pero bueno nada pasa yo me imagino que esto yo lo caliento ahora igual un poquito lo acompaña uno de un pollito o una carne no sé es una es una emoción vean ok aquí están lo acomodan y ahorita lo espolvoreamos y ok que delicia vean todo lo que me sobró no, yo lo voy a rellenar no es y entonces ya solo nos queda ponerle pancito molido o la presentación que tengan y listo se va para el horno a esperar a que la magia suceda y a disfrutar este manjar yo le voy a llevar yo le voy a llevar uno de estos saben a quien a la doña Graciela que fue la maravillosa señora que a este cuento le he contado que me regaló chayotes los que yo creí que no estén en Argentina y que tiene ella tiene en su casa tiene sembrado afuera en su casa así que bueno ya no solo casi nada ahora nada más pan molido pan con lo que tengan espolvorean esto ahora se va a tostar así a su gusto lo que quieran que se tueste no lo llenen nada más mucho para que no le sepa pan la gracia es que si esté todo cubierto o sea que tenga toda la superficie esté cubierta con el pan aquí hay una taza no vamos a usar no vamos a usar media taza me parece ya vamos a ver como aquí hay una taza yo puedo medir lo que queda y esta tiene medida ya no voy a decir cuánto vamos a consumir ya eso es todo y es rico porque le genera un crocante sabroso vean los que quieren empezar a comer chayote darle la oportunidad a chayote esta es la forma más maravillosa de darle la oportunidad a esta belleza vean se me fue un cuarto de taza vean porque ni siquiera está a la mitad ok listo nos vamos al horno vamos a ver esto es a que se tueste a tiempo ese pan molido y lo demás que el queso haga su tarea es solo esperar media hora más o menos nos toma esto vean esto va a estar caliente ok y pesado además vengan para acá vean que delicia cuidado este olor yo necesito primero antes de de platar ver o enseñarles como se ve esto vean ustedes mueven vean 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 el queso no 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 yo les decía que era la primera vez de verdad que yo hago esta receta en la mañana hice uno chiquitito que tenía para probar a ver si me salía porque yo había averiguado los ingredientes hay muchos pero yo quise hacerlo lo más sencillo posible entonces en la mañana lo hice por primera vez y quedó divino así que si hoy es mi primera vez ¿meyeron? por un recalcón bueno yo voy a listar voy a emplatar y voy a listar además un platito un recipiente para llevarle a doña Graciela y a su esposo para que lo prueben entonces con mucho cuidado porque esto se puede zafar vean lo voy a colocar aquí lo voy a llevar a ella los que están así como tostaditos vean que belleza pueden agarrarlos también ¿saben con qué? espérense para que tengan una masa me aseguro más de que no se me están los dos de doña Graciela que voy a emplatar y vamos a probar pero yo se los voy a envolver en aluminio además porque yo quiero que se mantenga el calor para que cuando los prueben así estén con los platitos ¿ok? listo y ahora vamos a poner yo voy a no no más voy a emplatar en este mira mira Dani voy a agarrar este con mucho cuidado y me voy a venir acá lo voy a meter en el hondito ahorita porque lo que yo quiero es probar voy a hacer eso voy a desarmar uno vean que pecado espérense lo voy a devolver no se lo recomiendo voy a agarrar lo que desarmé ¿verdad? a ver ahora sí vean esto tiene que estar exquisito y además tiene que tener mucho cuidado se está hirviendo vean se ve el hondito ¿verdad? hoy con mucho cuidado así se come el chayote arreglado así se come una chancleta con lo necesario para levantarle un poquito el sabor al relleno pero no perder la esencia del chayote como tal ay Dios mío esto es fiesta en mi paladar o sea no sabes lo que yo disfruto esto yo lo voy a mantener así calientito y nos lo vamos a comer fresco así donde se derrite no puedo parar cuando se derrite en la boca es que es un manjar ojalá lo disfruten y yo voy a llevar esto a una graciera como agradecimiento porque me hizo muy muy feliz que lo aprovechen no es que lo aprovechen lo que hay es que la gente